Tenemos a Iván Herrera, usted sabe, ese caballero honorable al cual de vez en cuando invitamos por aquí, nos damos un refrescón de esa ética, de ese discurso, que yo creo que las nuevas generaciones deben nutrirse mucho de él. Vamos a hacerle hoy un par de preguntas, de cosas que me pasaron en los últimos días con el tema de los seguros y demás, y que nos aclare y que nos alumbre. ¿Cómo está, Emerson? Usted siempre tan disciplinadito, ahí, óigame, qué bien, nos vemos y nos escuchamos bien. Perfectamente, un saludo a todos los seguidores. Gracias maestro, muchísimas gracias. Iván, la motivación de invitarte hoy fue algo real, que tuve una crisis en la columna hace como un mes, en el gimnasio estaba haciendo cuclillas, me traqueó la columna y me hice una cuestión discal, desplazamiento, no sé qué. Te estoy hablando que no podía ni pestañear. Y ahí, tú sabes que uno se acuerda cuando, de Dios cuando truena. Y entonces, bueno, yo estaba, se me había vencido y estamos a final de año, el seguro anterior que yo tenía, tenía que renovarlo. Yo quería cambiar el seguro, una serie de cosas y empecé a cotizar seguros de salud como de emergencia. Y me di cuenta de algo que yo no sé si compartes conmigo. El sistema de seguro en este país ahora mismo está diseñado para el que menos gana y bueno, y los que más ganan tienen sus vías. Pero la clase media se paga muchísimo por los seguros y a veces te cubre menos y más copayment y más de todo que, por ejemplo, los seguros que están ahí, que mucha gente muchas veces no lo utilizan como el famoso ObamaCare y todo ese tipo de cosas. Yo coticé con tres diferentes. Todo el pago mínimo era 400 y pico, el medio 700 y pico, el máximo mil y pico. Y yo tenía desde dos mil quinientos, que era el mínimo de copago cuando pagaba mil y pico. Pero si pagaba los cuatrocientos y pico, quinientos, tenía ocho mil de copago. Y yo decía, pero óyeme, los que los que los que estamos en el medio, estamos jodidos por todos lados. Ni ni aplicamos para un descuento no sé dónde, ni por una vez que no sé qué, ni por una devolución. ¿Qué sucede? Mira, exactamente como tú lo dices y es una pena que te estés experimentándolo en la vida real. Es decir, que no te lo han dicho, no lo has aprendido, no has preguntado, te diste en la vida real. No es una película, no lo ensayaste, saliste a buscar seguro, te diste cuenta. Sí, desgraciadamente la clase media alta, porque según lo que tú ganes es el seguro. Desgraciadamente el plan este de ObamaCare está hecho para todos los Estados Unidos. Recuérdate que de Brawant para acá es un mundo diferente. Es un mundo donde hay muchísimos pequeños negocios, muchísimos en el sur de la Florida. Hay más que en ningún lugar, hay personas que trabajan por su cuenta, hay personas que lavan carros, que están haciendo patios, que trabajan por su cuenta. A todos nosotros, inclusive, nos encanta trabajar por nuestra cuenta. ¿Qué sucede? El resto de Estados Unidos tiene grandes empresas. Estudando a nivel, todos los empleadores le ofrecen el seguro médico a sus empleados. A mí no te sucede, yo, como tenemos en la compañía, más de 100 empleados, me obligan a comprar un seguro médico a todos nuestros empleados. Tú trabajas por tu cuenta y tienes un problema bueno a tener, que ganas más dinero. Es un problema que todo el mundo quisiera tener, igual que el de los taxes. Mientras más ganas, más tú pagas. Y a mí me encanta pagar taxes porque ese es el precio de vivir en este país de libertad. En Cuba no pagábamos nada y no teníamos nada. Entonces, sí, es verdad, te tropiezas con esto y te duele, que muchas veces, cuando bajas al precio del seguro, es carísimo. Hay unos brackets de salario que hablan de la pobreza, de las personas que están en la pobreza, y hasta dónde le cubre con respecto a lo que tú ganas. Por ejemplo, si ganas, y yo lo tenía por aquí, si ganas entre 13.000 y 52.000 dólares al año, te sale gratis una sola persona, te sale prácticamente, califica para el Obamacare. Lo que tienes que pagar es una mínima cosa. Te voy a decir, el Obamacare, si lo ves como beneficio, es buenísimo. A mí me encanta que muchas personas puedan participar del Obamacare o de lo que es el seguro de salud. Pero es un sistema, que lo dije desde un inicio, mal armado, extremadamente costoso para el gobierno, y muchas veces las personas que lo tienen no lo usan. Entonces, y te voy a explicar cómo trabaja el Obamacare. El Obamacare, las personas que califican pagan lo mismo que tú. Lo que sucede es que ellos pagan 10 o 12 dólares, 20 dólares, y el gobierno paga el resto. Tú y yo no calificamos para eso. Y ojalá que el mundo entero, los Estados Unidos completos, no califiquen para eso. Pero desgraciadamente es así. Entonces, para dos personas están entre 17 y 70 mil dólares. Para tres personas están entre 22 y 90 mil dólares. Y para cuatro personas están entre 26 y 107 mil dólares. Entonces, realmente no están tanto para la pobreza. Porque si tú haces la analítica, hoy en día, alrededor del 10 por ciento por house, ganan más de 100 mil dólares al año. Entonces, aquí inclusive hasta las personas que ganan más de 100 mil dólares al año, que es el 10 por ciento de los Estados Unidos, en un núcleo familiar de 4, de 4, de 5, de 4 personas, van a calificar para los Obamacare. Cuando yo comencé hace muchos años a vender, tocando puertas, el seguro de salud, era exactamente como te lo están vendiendo aquí. Lo compraban y no importaba el íncon tuyo, no importaba cuándo tú ganaras, era para todo el mundo el mismo precio. Y tampoco te aceptaban, que yo lo veía siempre como una injusticia, la preexistencia, las enfermedades preexistencias. Entonces, a mí se me partió el corazón cuando venía alguien que le había dado un infarto, alguien que tenía una enfermedad preexistente. Y yo le tenía que decir, oye, no te puedo servir. Entonces, yo creo que ha evolucionado, ha mejorado. Pero sí, a nosotros nos cuesta más el seguro. Pero hay mi punto, entendiendo un poco, porque tú decías, bueno, le cuesta más al gobierno, pero todo el mundo sabe que los gobiernos no producen. El gobierno se nutre. A nosotros, a los tax payers. Claro, a nosotros. Entonces, en mi mentalidad, por ejemplo, un número hipotético. El año pasado yo devolví 40 mil dólares, vamos a suponer, 30 mil, 40 mil dólares de taxes por income, por ganancia, por lo que sea. Perfecto. Ahora voy a aplicar un seguro y tengo que pagar mil dólares al mes. Ok, porque si no, vamos a decir que tendría una cuenta, un rayo X, un no sé qué, una cosita a la columna, son 20 mil dólares sin mirar para los costados. Pero la cuestión es. Con los taxes que yo estoy pagando y a lo mejor un día en el futuro eso evoluciona de alguna otra manera. Oye, yo estoy pagando suficiente dinero para que tú me hagas el rayo X, me cojas la vena, me hagas el análisis, porque además estoy pagando más que cientos de personas que lo tienen gratuito. No, y le devuelven dinero. Y le devuelven dinero. Yo le estoy pagando la salud a 100 personas y no alcanza para pagarme la mía. Cuando la presidencia de Obama nos pusieron a todas las personas que ganábamos cierta cantidad de dinero, un 3% por encima para pagar taxes, para cubrir lo que es el Obama queda a nivel nacional. Y es impagable, es impagable y ahora más todavía donde califican muchísimas más personas para el Obama queda. Lo que es el concepto del Obama queda, que eso es igual que el socialismo, tiene un concepto buenísimo, pero en la práctica es una basura. Es un concepto donde el igualitarismo, todas estas cosas, que en la práctica, sabes bien que las canciones de este señor que tú pones al principio de tu programa, lo retratan como ninguno. Ellos hacen un sistema donde piensan que el pueblo es beneficiado, las más son las beneficiadas y a fin del día son las personas que están en el poder. Aquí, desgraciadamente, sí, ayuda a mucha gente, a muchas personas de la pobreza, pero también nos afectan a otras. Yo lo veo como el precio a vivir en este país, nos va a costar eso. Yo, las personas que me llaman todos los días con este problema, oye, me fui del trabajo, me hace mal un seguro médico, no califico para el Obama queda, te va a tocar pagar muchísimo por el seguro. Eso es el pan nuestro de cada viernes. Bueno, ¿cómo es que dicen los americanos? Tienen una frase para eso, como que eso es lo que es, es lo que es. Así está. La bonita es. Exacto. Bueno, Iván, pero a pesar de eso, del inmenso beneficio que ahora yo en carne propia me doy cuenta, que y ahí hay una trampa, hay una trampa porque cuando tú te acomodas a calificar para todo, para seguro gratis o gratis, porque si pagas 30 pesos al mes es gratis, para esto, para lo otro, para ayuda, no sé qué. Casi que tú dices que malo es progresar. Porque si yo brinco la talanquera, si yo salgo y brinco para el otro lado, de momento me veo solo en el mundo. Si quiero estudiar, me lo tengo que pagar. Si quiero salud, la tengo que pagar cara. Si quiero. Yo tengo tres niños, tres hijos en la universidad. La del medio, la niña del medio se ganó la beca. Pero con todo eso me cuesta el dormitorio alrededor de 18 mil dólares en trimestre. El grande me cuesta alrededor de 40 mil dólares en trimestre. Y el chiquitico ahora me cuesta 18 mil dólares el año. Entonces estamos hablando de una forma. Por eso, por eso nada más, a mí me vale la pena haberme sacrificado, haber trabajado tanto, porque si no se iban a endeudar, cuando terminaron la universidad, iban a estar endeudados, como están la mayoría de los estudiantes en este país. Una carrera de medicina o de la salud, estoy estudiando el parón mío, es impagable. Salen con unas deudas de 400, 500 mil dólares. Entonces, a los primeros años van a tener que trabajar para pagarla. Cuando yo veo el sacrificio que he hecho, el tiempo que he estado fuera de mi familia, el tiempo que le he dedicado a mi trabajo, vale la pena. Otra cosa que le puedo aconsejar, y felicidades por la nueva niña que tuviste, es que los niños los pongas en buenas escuelas. Trates de darle educación, más que dinero, más que nada, una buena educación a esos muchachos. Una buena educación, edúcalos en la casa y en la escuela también, tienen que estar encima de ellos. Es el precio que tenemos que pagar, sin embargo, para donde iban. Hay personas que en la misma escuela, por diferentes programas, le pagan lo que es la tutoría, el tuition que le dicen, también está el Florida Prepaid College, que lo pueden comprar. Yo lo compré cuando los niños míos tenían dos o tres años, pero son para escuelas públicas como FIU, como FIU, UF, y entonces nosotros no pudimos utilizarlo, lo que es este programa, porque ellos fueron a U.M., yendo a U.M., a otras universidades. ¿Te devolvieron la plata? Yo las vengo ahí porque lo que voy a hacer es que las voy a ceder a personas que se lo merezcan. Se las voy a donar porque me la devuelven sin interés. Y para mí vale más la pena que un muchacho estudie con el dinero que yo puse hace 15 o 20 años, a que cualquier amigo mío que se lo merezca, yo lo voy a donar para ellos. Una vez. Bueno, otra cosa, cuando yo llegué de Cuba, es exactamente, mira, a ti Dios te dio algo que yo no lo tengo, y muchas personas no lo tienen. A mí me hizo trabajar, me hizo, me dio mucha capacidad para trabajo, para ver negocios, para muchas cosas me dio capacidad. Tú, y yo estaba, antes de salir para aquí, tú tienes la capacidad de ver lo mismo que yo veo, pero tú lo traduces a tus seguidores, lo traduces a las personas que te escuchan de una manera muy bonita, muy clara, muy... Y yo te lo dije, ya tú llegaste, que tú viste en mi casa. ¿Te acuerdas? Bueno, pero tú tienes una oratoria... Yo vine de Virginia, directo, y la primera casa que visité en Miami fue la tuya. Tienes una oratoria, de verdad, que Dios te la bendiga, y que la sigas utilizando con la libertad de Cuba. Y para orientar a todos tus seguidores y todo, y has pintado el problema como mismo yo lo vi. Yo llegué de Cuba y llegué ilegal. A todos los amigos míos que habían llegado, cuando las balsas y todo eso le daban todavía, así a los años, yo llegué en el año 96, ellos llegaron en el 94. Todavía estaba cogiendo ayuda. Yo nunca cogí ayuda, nunca pude coger ni un cheque de... ¿Cómo le decían aquello? De la Fure Stamp, ni de... Yo fui a trabajar enseguida, y al comenzar a trabajar, entonces, cuando tenía los documentos, ya no te dan ayuda. Entonces comencé trabajando, sí, y después fui subiendo y personas que yo les hacía, por ejemplo, yo fui a Realto y vendía automóviles, y cuando me decían lo que ganaban, que ganaban muchísimo dinero, pero sin embargo, aplicaban para la escuela por la esposa, que estaban casados haciendo estarse separados, y son inventos que es mejor no hacer. Cuando uno viene a este país, uno viene a hacer las cosas bien, a adaptarse al sistema de los Estados Unidos, a trabajar duro, y al final, al principio, te vas a encontrar en contraste este que tú te acabas de encontrar, pero al final, eso paga. Y por estarse bien en este país, trabajar duro y hacer las cosas como deben ser, al final eso paga. Oye, es una excelente filosofía, porque vivimos en la ciudad del pillo. Y escuchar a... Esa palabra se usa mucho en el pueblo de mi mamá y el tuyo, en Puerto Padre. La pillería. Pero tú sabes cuál es la pillería más grande que existe, la mejor que tú puedas hacer? Tener la honestidad. Es verdad. Piensa, piensa para que tú puedas. A un pillo, nadie quiere hacer el negocio como un pillo. Pero si tú eres honesto, es la mejor pillería, porque todo el mundo quiere hacer el negocio contigo. Bueno, cuando yo llegué, escuché los consejos tuyos, escuché los consejos de mucha gente, y todos los pillos ya no existen. Ya están fracasados. Algunos se tuvieron que ir para Cuba con cuatro pesos que le estafaron aquí a no sé qué. Algunos ya no existen. Su nombre y su apellido se borró. Quedaron en la historia. Y la gente que me dijo lo que tú me dijiste, este es el país de hacer lo que quisimos siempre hacer en Cuba, que es ser decentes. Aquí se premia la seriedad de la cosa. Decirió, oye, y aquí estamos. Entonces, definitivamente es bueno. Yo, en Cuba, nosotros armamos un carro que era mi papá, que lo tenía por 20 años, un Dodge del año 50. Entonces, yo estaba adaptado a echarle gasolina ilegal, a conseguir gasolina ilegal, con tanques los tenía en mi casa, a comer ilegalmente un bistec, a coger langostas, a pescar langostas, que la pescaba yo, ilegal, todo era ilegal. Entonces, yo aquí en este país empezaba a manejar, y yo no me daba cuenta que yo podía parar en una esquina y echar gasolina. No me daba cuenta que yo podía entrar a cualquier cafetería y comprarme un pan con bistec. Y entonces, cuando yo dije, a mí no me hace falta hacer nada ilegal aquí, porque aquí está todo, y poco a poco, portándonos bien, vamos a llegar a donde queremos. Iván, la gente que está en la situación que estoy yo, que no soy pobre, y tampoco tengo un capital para, digamos, ir a los servicios más top que hay, ¿no? Yo estoy ahí en clase media. ¿Qué seguro, de acuerdo a tu experiencia, que te ofrezca más posibilidades, más cosas? ¿A dónde podemos ir a...? ¿Cuál recomiendas, digamos? Y no solamente que vayan a mi vista, pero que vayan... Nosotros tenemos más de 1.500 agentes entrenados, honestos, que tienen en el ADN lo mismo que le hemos sembrado nosotros desde que existimos, para la hora de tratar a un cliente, y el cliente que un día va a ser paciente, tiene que irse informado completamente. El seguro de salud es un traje hecho a la medida, porque no vas a asegurarte tú solo, vas a asegurar a tus hijos, a tu señora, vas a asegurar tu... Entonces, todo es qué problema de salud tú tengas, si vas a ir muchas veces a emergencia, si vas a ir muchas veces a un hospital. Entonces, hay que sentarse con un agente de salud y hacerlo a la medida. ¿Qué sucede? Ahora mismo hay muchas personas que cogen, que compran un seguro de Obamacare y pagan cierta cantidad. Pero entonces, hay esas compañías que cogen, no tienen un network en Miami. Y eso es otra cosa que yo quería hacer, porque yo no sé si lo sabes, pero yo soy hijo de médicos. Yo viví en mi casa, en mi casa tenía tres cuartos, pero un cuarto era un consultorio, que la construyó mi mamá para ver enfermos de noche cuando salía del hospital, cuando trabajaba. Y mi mamá también, mi mamá trabajaba hasta de madrugada. Y en el otro cuarto dormíamos mi hermano y yo, y en el otro cuarto era mi mamá y mi mamá. Yo siempre vi mi casa llena de personas enfermos. Hacer empatía con esto, yo desde que yo llegué aquí, yo quería incursionar en lo que es el... Y tú no lo sabes, quizás, yo no hemos hablado de esto, no está preparado, yo tenía el sueño de hacer algo con la medicina. Entonces, creamos unos centros médicos que van a, al final de este año, van a ser más de 50 centros. Con mi dinero, con nuestro esfuerzo, el dinero de mi familia, nadie me ha regalado nada. Para vender a todas estas personas que llevan años sin verse y tenemos el mejor personal médico. Ya tenemos 50 médicos trabajando con nosotros. Los centros médicos se llaman Univida Medical Centers y están preparados con la última tecnología. Tenemos en todos los lugares, sonogramas, ecocardiogramas, tenemos rayos X. Llegan ahí y tú no te imaginas, llevamos dos meses abiertos en los primeros centros. Tú no te imaginas las cosas que hemos descubierto nosotros. Y yo quisiera que el doctor un día viniera a los productores que tenemos y hablaran de eso. Las personas que están en otro centro por año, con un tumor en la garganta y no se lo dicen. O no se lo buscan. O sea, mi misma madre, que siendo médico y todo, tenía un problema renal y le hicimos ultrasonido. Y simultáneamente a eso, la doctora que estaba, le estaba diciendo que no tenía nada. Entonces, por no hacerle las pruebas, por no hacerle las cosas que necesita un paciente, están matando a ese paciente. Entonces, es otro concepto, lo que estamos a tratar. A mí no me hace falta los centros médicos para lograr, yo no lo he hecho para lograr. Lo que yo tenía un sueño de hacer algo diferente, algo bonito. Y eso lo trabajan los médicos junto con mi hijo mayor, que está en la universidad, en la parte de Heaul. Y es un sueño, no lo teníamos. Tú ni sabías eso. Y nos hemos dado cuenta de una cantidad de cosas tremenda. Y la persona... Pero ya está, ya está funcionando. Sí, ya está funcionando. La gente busca Univida y llama. Univida médica, sí, sí. Ahí está todo. Tenemos abierto ahora mismo alrededor de ocho o nueve centros. El año lo vamos a terminar. Estamos construyendo alrededor de... Vamos a terminar con más de 50 centros médicos. Iván, una vez que escuché decir una frase... Porque fíjate que la gente siempre está leyendo libros de extranjeros, ¿no? El cubano, le fue tan mal en Cuba que siempre leemos libros de pensadores y de gente por ahí en el mundo entero que hace cosas. Y yo tengo el vicio de ver cubanos que han triunfado y tienen a veces las ideas más claras que el Gandhi por allá y que el otro. Y una vez tú dijiste algo en una entrevista que no fue aquí, pero dijiste la gente cree que el único beneficio de una empresa es monetario. Hay otros, como decir, placeres, retribuciones que te dan ciertos negocios que no siempre es solo el dinero. Pero ¿a algo así te referías cuando creaste Univida? Mira, nosotros y muchas veces nosotros donamos a hospitales, a centros de niños y no queremos ni decir lo que hacemos porque eso lo hacemos de corazón. A las ligas contra el cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, a eso mismo el doctor que sale ahí en la página es el doctor Orlando Rodríguez. Un doctor, tiene ahora 45 años, nació, Guajiro, igual que tú y yo, nació en Bauta, vino para acá chiquito, estudió en la Universidad de Miami. Actualmente es uno de los médicos más respetados en la nación, en lo que él hace. Es la persona que más ha atendido casos de COVID. Él me tuvo ingresado. Ahí tienes a don Francisco, que es parte del proyecto también. Oye, Iván, pero el doctor será bien conocido porque mira, ya la gente está poniendo en el chat a uno ese doctor. Sí, es un gran doctor. Te voy a decir, si yo no me encuentro con él, yo sigo guardando mis sueños hasta que yo me encontrara con un médico que pensara en la medicina como pensamos, como pienso yo en mi familia. O mi familia y yo. Es un doctor, a la hora que tú lo llames, él está ahí, a la hora que tú no sabes cuántas veces, empleados míos me han llamado a las 11, a las 12 de la noche, que no pueden ni hablar muchas veces con el COVID, lo he llamado, vamos al hospital, Iván, yo te espero ir, una persona incondicional, una persona con una calidad humana tremenda. Don Francisco estuvo entrevistándonos nosotros y le encantó el proyecto y se sumó al proyecto por lo lindo del proyecto. Él dice que es el Uber de la salud. Esta parte, tú sabes que cuando tú me entrevistas no planificamos muchas cosas. No me dijiste, te voy a preguntar de seguro de salud, esto caímos aquí por lo que estamos haciendo y por brindarle calidad de vida y de salud a tus seguidores. Primera vez que yo hablo de esto en público, una vez me preguntaron en la radio y todavía no estábamos listos, pero don Francisco estuvo meses tratando de conversar con nosotros y le encantó el proyecto y lo comenzamos. Bueno, la última vez que yo visité Univista, que comimos con el niño tuyo también, ya vi que andaba con el club y eso, pero pensé que faltaba más tiempo. Ahora, si ya están funcionando, es muy bueno que se sepa, porque aquí información es poder, que se sepa que es una nueva opción y yo creo que vale la pena entrar a la página, chequear los servicios que hay, si le queda cerca de su casa, dónde están los primeros centros, porque esa filosofía se extraña realmente. Pero eso es lo que tratábamos de hacer, porque en Miami hay muchos súper centros médicos, muchísimo, y son buenos centros. El problema es que te ponen en los seguros que ellos trabajan nada más, no te ponen en, no piensan muchas veces a la hora de robar al paciente. Nosotros trabajamos con todos los seguros a vivir por haber. Y aparte de eso, vamos a tener siempre un centro médico cerca. Los 50 centros médicos que estamos haciendo son en el sur de la Florida. Bueno, estamos haciendo para eso. Dice Maricel Viltrés, ¿dónde están las clínicas? Bueno, si entran a la página ya están todas las organizaciones y estamos, para final de año van a ser 50 centros médicos abiertos aquí. Tenemos una muy céntrica, que es la insignia, frente al Palacio de los Jugos en la 57 y Flagler. Tenemos otra en la I1 y la 2. Estamos construyendo un megacentro en la 8 y la 64. Estamos abriendo la 16, en la 16 y Flagler. Estamos abriendo la 33 y la que no ha abierto. Esos los últimos no han abierto. Estamos construyendo, estamos en Brawler también. Yo creo que estamos subiendo una velocidad que había y que hay todavía. Sí, a Tampa. ¿No le vamos a tirar uno a Tampa? Sí, sí, vamos a ir. Te voy a invitar a ir a Tampa. Te voy a invitar a Tampa porque me encanta Tampa. Hay muchos latinos y cubanos sobre todo. Es lo más grande que hay. Tú lo que hagas en Tampa, el cubano de Tampa. Y yo amo Miami y vivo en Kendal y estoy bien. Pero cuando voy a Tampa, ojalá Tampa quedara una hora y no a cinco. Tú vas allá y hay lo que tú hagas allí para la comunidad cubana. Son de esos que se movilizan, que participan, que aprecian, que hagas algo en Tampa. De una hora de teatro, un concierto. Es verdad, es verdad. A veces nosotros no nos damos cuenta lo que tenemos aquí, la cubanía que tenemos aquí, los shows que tenemos aquí, las obras de teatro. Ellos, como la añoran tanto, la aprecian más. Iván, por último. Es increíble escucharte así con la facilidad. Estamos abriendo aquí, estamos haciendo un megacentro en tal lado. Estamos mirando yo, ya que estamos teniendo una conversación en realidad, esto era una entrevista y siempre la convertimos en una conversación de amigos, en la que yo te cuento cosas que tú no sabes. Es lo mismo que hablamos en persona. Es lo mismo que hablamos en persona. Es lo mismo que hablamos en persona. Yo estoy comprando una finquita y este es mi centro médico. Mi sueño, yo quiero hacer. Para hacerme un mudo, como la hacemos un mudo. Entonces ahí yo quiero. Mira, mira mi sueño cual es. Yo quiero hacer una finquita así orgánica, recrear y compartir con todos los niños y la familia que siguen este canal. El patio donde yo crecí, esa es ese ver el ciclo de la vida, ver la gallina con los pollitos, ver la chivita que va para allá, tener uno, un poni, un burrito que te monte el otro, pero coger la guayaba, la mata, tener un canterito y que pueda ir para los niños, para los niños de este país sería espectacular. Mi hijo nunca había visto una gallina y a los cuatro o cinco años vio la primera y me dijo mira un pato, papá. Tú sabes que hicieron una encuesta en Nueva York, ahí donde están las torres enormes a los niños, un piso ochenta con la tabla y nada más. Y qué trabajo pasaban para explicar de dónde sale el pollo. No, tú comes pollo. Sí. Y dónde sale el pollo? Y la mayoría se quedaba así. Están videos y decían de la fábrica. O sea, esto parece bobería, pero le hicieron la pregunta también. Hay un libro que dice son tontos los americanos que decía de dónde sale el chocolate y muchos respondían que de una vaca oscura. Cosas locas, pero esa interacción, por ejemplo, yo eso lo vi en Europa, las afueras de España, cerca del retiro. Hay un estilo que era antes basurero y lo cogieron como hicieron parcelitas y que hace la familia. Van los fines de semana, siembran sus ají, siembran sus tomaticos, pero tú nos el embullo que cogen los niños con que papá. El viernes país no ver cómo va eso. Pero con respecto a eso, ¿te acuerdas cuando poníamos los frijoles en algodón y que saliera en todo eso? Y las clases de biología y las clases que eran más prácticas de otra cosa, los laboratorios de biología, las escuelas de campo, para qué decir nosotros? Yo creo que nosotros, el trabajo que pasamos y la cantidad de vivencias que tenemos, nuestros hijos no lo van a tener. En ese, yo te digo, y con respecto a la comida, la comida que nosotros estamos ingiriendo ahora mismo, que no se sabe de dónde viene, no se sabe qué le ponen, no se sabe. Yo, por ejemplo, yo he ido a Italia y estoy en Italia, no sé, yo nunca he sacado más de una semana, tres, cuatro, cinco días y no engordas, sin embargo, aquí no me cuido, aquí no te cuidas dos días y te inflas. O sea, te parece que, ¿sabes? Por la comida, los preservantes que le echan. Y eso sería ideal. Como tú lo hagas, sería bueno coger ese modelo y que se duplicara en otro lugar. Bueno, yo lo que quiero es hacer una, un ensayo de una de ese. Mi punto es que tú vayas con tus hijos, tú dejes el celular, o sea, solo para una emergencia y todas las horas que tú pases allí, hacer un cajón de bateo. Quiero hacer un lugar que estoy, estoy dando los tips aquí ahorita, pero bueno, hacer una carpintería donde tú le hagas la casa a tu perrito con tu papá y te la lleve para tu casa. Tú sabes que aquí hubo, aquí hubo algo para los niños, que hubo, que tuvo mucho éxito y estuvo en el, en el Sogras Mall, que se llamaba Siri, no sé, algo de Siri, que yo llamaba a mis hijos. Y entonces tú ponías a los niños ahí y había un área que era de un doctor, otra de un carpintero, otra de un mecánico, y los niños se pasaban el día entero ahí, de los más contentos y haciendo, le daban para hacer eso. Y yo creo, no sé qué pasó con eso, pero ya los niños no están grandecitos, pero tuvo tremendo éxito y era por apoyo. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa y cuadrar con el departamento de policía para que vaya un sábado y haga un espectáculo con los perros, que se lleven un conejito para acá. Bueno, tengo un proyecto con eso, pero la razón por la que te lo estaba comentando es que tengo un estrés, Iván, porque entonces yo pensaba que estaba amplio para calificar. Yo compré una propiedad el año pasado, yo me había propuesto una por año, aunque fuera pequeña, pero bueno, me enamoré del terrenito ese. Y entonces entre el papeleo, el dale, el sube, el baja, el métele para aquí, para allá. Y yo estoy aquí, ni duermo. Y yo te digo a ti, con las construcciones y con las cosas. Y mira, en lo que te puede ayudar con eso, yo tengo muy buenas relaciones. Mira, el estrés es un tipo que yo tengo al lado, que es amigo mío. El estrés anda conmigo, ¿entiendes? Si yo no ando con estrés, ya me siento solo. El estrés anda conmigo, ¿entiendes? Tú sabes, yo siempre digo todo el mundo, sin estrés no hay dinero. Bueno, si tú piensas que vas a estar relajado, yo estoy pescando y estoy con mi teléfono. Yo estoy, inclusive a veces digo, oye, espérate, tengo un par de pescar enganchado, después te llamo. Y que es lo que me gusta a mí, pescar. El estrés ha crecido junto conmigo y ya nos llevamos súper bien. Bueno, en verdad, los empresarios nunca tienen verdadero tiempo libre. Tú estás haciendo una cosa que te gusta, pero nunca es tiempo libre, porque en medio de eso... Mira, si a ti te gusta, el único problema de los empresarios, tú sabes qué cosa es que tu esposa te ve ocupado y piensa que estás sufriendo. Tus hijos te ven ocupados y piensa que estás sufriendo. Nosotros estamos pasándola bien porque estamos haciendo algo que nos gusta y los que sufren son más la familia que nosotros. Sí, no, y de hecho te iba a preguntar, porque mi esposa, que bueno, uno siempre lo dice y parece un cliché, pero es verdad, es la persona que te lleva a tierra a veces y que te saca de la obsesión. Y qué bueno que sin ellas no hubiéramos podido avanzar así, pero al mismo tiempo, a veces también, como uno dice, se pone en media perretuda, pero estamos aquí. Y ahora suelta el teléfono, ponte para lo que estamos haciendo. Yo le quiero explicar, pero no, pero no logro explicarle. Bueno, mira, yo te voy a dar un tip, porque tú vas a empezar ahora a llevarlos a Disney World y todo eso. Yo vendí automóviles. Entonces, si estábamos haciendo algo, yo estaba con el teléfono siempre. Si tú ves la foto mía de cuando vamos a Disney World, de cuando estamos en algún lugar, yo siempre estoy así. Estaba así. Yo creo que todo el mundo, yo creo que todo el mundo, tú no has visto cómo las personas, tú los llamas y nunca cojas el teléfono. Yo creo que todo el mundo debería vender un momento determinado, algo que dependa del teléfono, para que aprendan a respetar las llamadas que le entran y que cojan el teléfono. Yo siempre he cogido el teléfono a cualquier hora. A cualquier hora yo siempre lo contesto y tú te has dado cuenta. Tú me llamas a cualquier hora y yo cojo el teléfono y seguía. Por ahí me entraba el dinero. Entonces, mis hijos, cuando ya empezaron a estar más realesitos, me decían, papá, tú siempre estás en el teléfono. Y yo, sí, por eso tú puedes venir a Disney World. Por eso tú puedes venir a Disney World, porque tú tienes el teléfono. Por eso tú tienes la escuela que tienes, porque estás en el teléfono. El techo que tienes, porque estamos en el teléfono. Tú sabes, y por ahí te puedo contar muchísimas cosas que... El empresario, la persona que trabaja, que se dedica a construir algo. Y somos la primera... La primera... Nosotros somos los primeros emigrantes de la familia. Tú sabes, aquí no te recibió nadie con dinero aquí. La primera generación de emigrantes somos nosotros. Y emigrar es uno de los procesos más duros que sufre el ser humano. Entonces, yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo he pasado. Mira mis manos. Mis manos de trabajar en la institución, de trabajar en aire acondicionado. Ya después estudié, ya después me preparé. Pero ha sido muy duro. Ha sido duro. Para lugar a la pena. Claro. Pero ese es el... En los libros también lo dicen. Un empresario es un eterno incomprendido. ¿Sabes cuál es la definición de empresario? Es la persona que está dispuesta a pasar unos años de su vida como nadie quiere. Para después pasar el resto como poco puede. ¡No, señor! Iván, un millón de gracias. Oye, gracias a ti. Siempre de verdad bienvenida. Gracias a ti. En lo que yo pueda ayudar, aquí estamos. Y si te puedo ayudar en la parte de financiamiento. Tengo muchas relaciones. Y con mucho gusto. Oye, tú siempre dejas a uno como si uno hubiera ido al gimnasio, pero mental. Así como activado. Inspirador. Gracias, mi hermano. Después te doy más detalles. Saludos a todos tus seguidores. ¡Gracias! Oye, grande Iván. Visita de luz. Y para que ustedes vean, nunca tenemos tiempo a veces para tomarnos un traguito, un café, que se yo, pero es el trabajo. Siempre hablando de proyectos, siempre hablando de construir algo. Lo que nos hace tener los 10 minutos para vernos, que casi siempre es así. Por la pantalla, porque ya tú sabes cómo es el tiempo. Pero es verdad eso que digo. A veces que yo digo, déjame llamar Iván. Y tengo gente al lado que me dice, pero Iván Herrera. Iván, el dueño de univista, digo, sí, 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 voy a llamar Iván, voy a preguntarle ahí, que sí. Pero como tú vas allá, ¿tú crees que ese hombre te va? Yo lo he tenido que llamar a veces a las nueve y pico de la noche, 10 de la noche, Iván. Dime, ¿qué pasó? Pero ciertamente uno desarrolla eso. A veces yo veo a las personas que les suena el teléfono la tarde entera y dicen, no, no, no. Bueno, eso es porque no lo necesitas, porque tu familia no depende de eso, porque tal, porque yo no puedo hacer eso. Yo dejo de coger dos llamadas, estoy 20 minutos a veces que no cojo el teléfono y algo, algo pasa. Algo pasa, algo se atrasa, algo no llegó, alguien me está esperando, alguien no pagó, alguien no. Bueno, entonces hay que, es así, es así la vida del empresario.